Lolita fue capturada cuando era joven en 1970. Defensores de los animales exigen que sea puesta en libertad. Ella merece la misma protección que sus parientes en estado salvaje por pertenecer a una especie en peligro de extinción, afirmaron las autoridades. Una decisión que sigue siendo discutida legalmente y que enfrenta a la oposición del acuario en el que vive en Miami. Este es un animal que no se puede liberar y continuaremos con lo que hemos estado haciendo cuidándola y amándola durante los últimos 45 años. Es considerada la orca en cautiverio más antigua de Estados Unidos. Lolita, con seis metros de longitud, vive en un tanque que irrita a los defensores de animales que lo juzgan demasiado pequeño. Ella no lleva una vida feliz en la naturaleza. Estas orcas nadan miles de millas, usan ecolocalización. Está confinada a un tanque de 35 pies. Come peces muertos. Eso no es lo que pasa en la naturaleza. Quienes defienden la liberación de Lolita afirman que podría llegar a reencontrarse con su familia, ya que se cree que su madre de 86 años aún está viva y en libertad.